Mi querida Sofía Tony, qué emoción verte Más emocionada estoy yo Gracias Miren cómo nos recibe Sofía Con disco, un acetato Con el soundtrack de la película Y fumando Y una gafa como la que usaron los mafiosos Qué bueno tenerlo también a Eric Newman, productor Sofía, ¿en qué momento tú comienzas a interesarte Por la vida de Griselda Blanco? Bueno, fue hace mucho tiempo Hace como 15 años Yo vi un documental donde mencionaban Alguito de ella, pero Yo vivía en Colombia, como tú sabes En esa época, con la época del narcotráfico Y yo no creí Que en verdad esa mujer existía Yo dije, debe ser la esposa de algún narco O la querida O una novia Pero no realmente una mujer Como Griselda Blanco Y comencé a investigar, investigar, investigar Y sí existía Y estaba al nivel Y estaba traficando Al mismo nivel Que los capos grandes del momento Son fascinantes esas historias A mí también me llama mucho la atención Y me pregunto ¿En algún momento tú te reuniste Con la familia de ella Para quizás Con el interés de conocer más sobre ella? No, no, nunca Porque ahí es récord público Ella estuvo presa por 22 años Se sabe bastante de ella Lo que pasa es que no era un hombre Que todo el mundo conocía Y en Colombia nadie había oído de ella Pero no tuve que reunirme con ellos Porque yo, bueno, íbamos a Más que hablar de lo que es El negocio del narcotráfico Íbamos a hablar como una mujer Que es madre Que se supone que tiene tanto amor Por sus hijos Que se quiere sacrificar por ellos Se convierte en este monstruo Eso era lo que nos interesaba ¿Te sorprendió la historia De que ellos reclamen? No, tú sabes que así son estas cosas Creo que Michael El hijo de Griselda También está escribiendo un libro Y, o sea, yo cuando estuve investigando Yo leí muchísimo sobre su vida Y yo creo que es muy de admirar Todo lo que le ha pasado Bueno, como está él de bien Porque le ha pasado de todo Tuve una niñez muy difícil Su mamá se la metieron en la cárcel Cuando era un niñito Mucho sufrimiento Y tengo muchas ganas de leer su libro La verdad Porque yo sé que tiene una historia Que a todos nos va a interesar Tiene una historia impresionante ¿Y, oye, oye, oye ¿Y, oye, oye, oye Enough, it's better in English ¿What about Dominican? Hablamos bien rápido ¿Y, oye Ya, that's ¿Cómo was the experience To work with Sofia On this project? Oh, a disaster ¿Cómo fue la experiencia To trabajar con Sofia? We protected her No, she was amazing Being committed to the performance Unbelievably skilled as an actor As an actress Doing what she does On Modern Family As well as she does a comedy Is really hard And if you look at Some of our finest dramatic actors Tom Hanks Robin Williams Even Sean Penn Bradley Cooper Emma Stone They all started In comedies And so there is a connection There is a, you know A skill that translates But she was the hardest working person On the show Every morning In make-up For three hours She's in almost every scene No cambiado Never complained I did complain No, never complained to me Nobody paid attention Nobody me paraba So it was It was a thrill It was one of the best experiences Of my career Sofía, siempre que uno hace un proyecto Lo hace con la intención De enviar un mensaje ¿Qué mensaje se puede enviar Con esta historia? ¿Qué mensaje positivo De algo tan negativo Se puede enviar? Eh, bueno Yo creo que la historia Tiene muchísimas cosas Primero que todo Era entretener A mí me encanta Yo me he visto Todas las películas Todos los shows De televisión De mafiosos Y nos gustaba mucho Que era una mujer Una mujer fuerte Una mujer Que si tú pones atención Estaba rodeada Casi siempre De mujeres Trataba de ayudar A las mujeres Griselda fue una mujer Muy fuerte De un carácter fuerte Y muchas cosas Que yo veía Que eran buenas Al principio Me tocaba a veces Como Cálmate Sofía Que esto Ella no terminó bien Ella después Se convirtió en un monstruo Pero yo creo que tenía Cualidades Era trabajadora Era Se quiso Sacrificar al comienzo Por sus hijos Había muchas cosas Buenas en ella Que desafortunadamente Tomó Las 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 Decisiones Que no eran Se trató De convertir Y competir Con los hombres Y ahí yo creo Fue donde Donde su Descenso Comenzó Sofía Te lo dije Fuera de cámara Y te lo quiero decir Ante las cámaras Me siento Sumamente rugioso De ti Tú sabes Que te hemos visto crecer Recuerdo Tus inicios En televisión Y que sigue el éxito Yo creo que este proyecto Va a marcar un antes Sin después de tu carrera Ay gracias Tony Te quiero mucho Gracias